bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo traigo mi top 10 de mejores leyes límites que hay en el juego actualmente ya actualizado con los nuevos Gamma y con el Piccolo Orange, nada loco, el Piccolo Orange es el mejor bros, solo es para fasteros, hay que saber usarlo nomas, bueno antes de ver ese top dejen su like faster o dejen su suscripción y obviamente activar la campanita para que le avise de todos los vídeos, le avise de todos los directos y estés al tanto, estén al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend bueno y en esta ocasión en este top en vez de empezar por el más bajo en vez de empezar por el top 10 voy a empezar por el top 1 es decir el mejor leyes límites que tenemos en el juego y realmente por mucho sinceramente no hay ningún leyes límites que pueda competir con él ningún leyes límites que se pueda que se pueda comparar y evidentemente todo el mundo ya sabe cuál es Goku Switch a Freezer, mejor leyes límites del juego y por mucho incluso tanto que puede rivalizar con personajes ultras, desde que le dieron ese bueno ese cambio de balance que hicieron pues realmente son los mejores y por muchísimo, date cuenta que tenemos un personaje azul, perdón un personaje morado que es Goku y un personaje azul que es Freezer y bueno realmente está muy chetado cuando hacemos switch de Goku a Freezer nos restauramos el 70% del Manish, eso me parece una locura y una barbaridad lo cual te permite encadenar combos super largo esquivar más de una vez ¿no? porque podemos hacer Manish con Goku y bueno pues hacer un combo y luego sacar a Freezer ya todo el mundo lo conoce ¿no? luego también nos curamos vida también nos da anti cover el bueno cuando hacemos sacamos a Freezer tenemos anti cover lo cual pues está bastante broker ¿vale? y cuando volvemos de Freezer a Goku ¿vale? también pues nos curamos vida aquí más daño físico y nos restaura la vida es muy god la carta verde de Goku pues está muy bien ¿no? porque enganchas a rival te dropea una carta sigues encadenando el combo no puede cambiar de personaje te da más daño si es un personaje súper hiper mega completo y Freezer pues cuando tiramos nuestra cartita verde ¿vale? pues roba un máximo de tres cartas al azar si tienes tres cartas o menos sella las cartas físicas del enemigo que esos son por cuatro conguiles ojo de muchísimo y te recuperas el 70% del Manish si hay algún luchador abatido y que decir tienen un especial move que hacen un huevo de daño ¿vale? tiene anti zombie también su especial move y obviamente pues la gauch que tienen ¿no? que si te tiran un Riesing pues activas la gauch ¿no? entonces incluso si no están en la batalla pues acortan la sustitución para poder sacarlo y activar esa gauch con lo cual pues lo hace un personaje gigabroke ¿vale? aparte que hacer un daño pues descomunal ¿no? así que mejor leyes límites del juego y por mucho entonces pasamos al top número 2 que yo en el top número 2 he querido meter al Android 17 porque considero que es un personaje que es muy usado y es un personaje súper molestoso es lo más molestoso que te puedes encontrar continuamente se está curando la vida se cura al 100% fíjate la carta verde que tiene ¿vale? que pinchamos carta verde y bueno pues te da cuando tienes la gaucha al máximo te da la anti cover por 10 con eso está muy cheto 20% más de daño para para los aliados de androides o representantes del universo ¿vale? tiene un especial move también buencito ¿vale? te dropa una carta de destreza propia aquí más 20 tiene un ultimate que hace muchísimo daño daño de última infligido 50% reducción de daño 50% al enemigo y también tiene anti zombie con su ultimate dice que además también si hay algún luchador abatido se quita la ventaja de color y te da una bola de dragón y sobre todo que el personaje zombie ¿vale? y sobre todo que se cura mucho y te lo puedes encontrar en equipos con el kit bu ultra con Jiren te lo puedes encontrar con el 17 morado y el hilo nuevo Gamma así que un personaje muy usado y muy bueno y muy molestoso creo que es la definición de personaje molestoso también te digo que un personaje que desde que salió hasta ahora se ha ido usando ¿vale? y vaya tiempecillo desde que salió y todavía se usa así que es muy bueno para mí es el segundo mejor del juego eso sí no tiene estaños luces del Goku Shisha Freezer y en el top número 3 pues voy a poner a los Gamma realmente una unidad broke una unidad fuerte obviamente son mejores Goku Shisha Freezer y de todas maneras 17 y los Gamma pues estaría ahí me he decantado por poner más arriba el 17 porque lo veo muchísimo más molestoso y te puede joder mucho más que los Gamma y en mi opinión los mejores leyes límites del juego son los que más te pueden llegar a molestar más que generarte un super daño pero bueno en el top 3 pues pongo los Gamma no los tengo tampoco los he visto demasiado en el meta pero por lo que se he visto son muy molestosos ¿vale? vale cuando hacemos Bunny pues fíjate nos curamos la vida un 10% a los aliados tiempo de espera para los aliados menos 10 resta una Fera de Dragón vale 25% de salud vale se quita la ventaja de color por el daño recibido 30x30 con resta una Fera de Dragón a mí me gusta mucho la unidad ¿vale? también cuando hacemos cuando hacemos switch también se da el anti cover fíjate el Gamma 2 cuando hacemos switch al Gamma 1 ¿vale? por recuperación de vida para los aliados también menos 10 y se quita lo mismo ¿vale? pero también se dan anti cover si lo puedo encontrar donde está porque tienen lo que no me gusta que tengan aquí una maldita biblia aquí se quitan la tienen anti cover por 3 cone ¿vale? se quitan la ventaja de color es que depende de si tienen la única gaucha rellenada o no pero bueno en resumen se van curando mucho y la verdad que cuando me lo he encontrado me ha resultado difícil matarlo o sea dice coño es que todo rato se van curando se van dando el anti cover se van es una unidad que molesta se recuperan también vanis fíjate sus cartas verdes ¿vale? tienen carta verde que sella las destrezas propias del enemigo esa no se pueden usar por 10 cone ¿vale? dice que además los siguientes efectos si hay algún luchador al abatido te recuperas el 25% de la gauch ¿vale? medidor del relevo 30% y el banis en un 70% es muy molestoso y además el super ataque que tienen ese ataque cargado que tienen es super molestoso o sea te hacen un huevo de daño te hacen daño a todo el equipo me recuerdan a los Z-Boys es como uno Z-Boys pero mejorado ¿vale? con lo cual pues sí o sí los pongo en el top 3 ¿no? en cuanto al top 4 ¿vale? voy a poner al ultra instinto señal yo creo que se ha ganado el puesto es un Zenkai muy broken se puede llevar perfectamente con Goku Switcha Freezer se está usando un montón y lo puede llevar con 3 Zenkai Hability perfectamente y la unidad hace muchísimo daño esto hace un daño brutal y ya si lo tienes a 6 rojas como yo esto explota lo que sea del juego incluso realmente le añadieron que cuando el rival cambia de personaje si saca un amarillo ¿vale? se quita la ventaja de color por 5 cone o sea le puedes meter un ultimate y le haces un huevo de daño o le encadenas un combo y le haces mucho daño incluso a personajes amarillos entonces es un Zenkai bien hecho es un Zenkai que está bien está muy bien ya lo usamos incluso Zenkai 5 hacía daño y iba bien y Zenkai 6 es una es una locura y todavía puede llegar a hacer más daño que todavía me falta por subir la Zenkai 7 y bueno Main Hability pues muy buena recuperación de vida te recuperas el banish un 50% cancela los buff del enemigo y nos da por supuesto el ultimate la verde puede ser súper molestosa ¿no? hacemos banish con la mola verde recuperación de vida 10% 5 más 50 daño infligido 25% velocidad de cartas más 1 y tiene anti cover por 5 cone que quizás 5 cone es poco tiempo pero te da tiempo a meter 2 cartas ¿vale? 2 strike puede meter 2 strike y un especial mug gracias a su anti cover con lo cual está muy bien luego tenemos el ultimate daño infligido de ultimate 50% 100% de reducción de daño del enemigo y anti zombie con el ultimate ¿no? y también un especial mug bastante bueno daño de especial mug propio 25% por 10 cone y también nos restauramos en la gauch un 50% ¿vale? o sea que le han puesto también que la gauch podamos regenerarla algo más que cuando no tenía Zenkai así que pues lo meto en el top 10 concretamente pues en el top 4 en el top 5 meto al Gohan bestia porque realmente sigue broken o sea si lo tiene a muy buenas estrellas en estrellitas rojas con estos protas todavía lo que sea el problema que tiene la unidad es que no tiene mucha defensa pero aún así está mega broken ¿vale? pincha verde ya sabéis pues si nos restauramos ahí el 70% del banish se quita la ventaja de color si la gaucha está al máximo destruye todas las cartas del enemigo y sobre todo pues la patada bestial que es su especial mug ¿no? que es lo que más daño genera ¿no? que tiene ese 60% más de daño de especial mug que es una barbaridad porque los personajes realmente se dan un 30 y este se dan un 60 eso si el bug gauch está al máximo si no pues sería un 30 pero si está al máximo y encima todo se quita la ventaja de color o sea al que le tienes el especial mug le vas a reventar y también tiene un ultimate brutal ¿vale? más 40% de daño de ultimate el zombie si tiran el risk en la batalla pues se vuelve zombie ¿vale? con lo cual yo lo sigo manteniendo como uno de las mejores leyes límites concretamente en el top 5 en el top 6 ¿vale? aquí ya se complica la cosa he decidido meter a los z boys aunque a una unidad que me parece muy bonito su arcade me parece también muy bonito su legend finish pero creo que una unidad que no ha brillado demasiado en el meta realmente cuando salieron al menos tenías que tenerlo a 6-7 estrellas bien buildeados en un buen equipo para poder usarlos bien y a día de hoy si quieres usarlo y jugar con ellos te hace falta tenerlos en estrellitas rojas ¿vale? como te digo está muy bien su arcade es muy bonito pero sí que noté que se quedaban chiquitos que sí que con su super ataque que hacen como el de los gamma ¿no? estos también hacen su super ataque sí que hace mucho daño pero no es una unidad que me moleste no es una unidad que me genere que me moleste ¿no? que digas coño está no está cheto ¿vale? no es una unidad tier z plus no es como Goku Shichafritzer que este hiper megabruque este pues no tiene su cosita tiene ahí también una biblia pero no vamos a ponerlo en el top 6 porque al final a buenas estrellas no es un buen equipo usable aunque ya los leyes límites que voy a decir a partir de ahora ya no se usan demasiado en pvp pero bueno aquí está lo voy a poner ahí creo que es su posición justa en el top 7 he puesto trunks a trunks a vegeta blue porque parece que no pero este legend límite hace muchísimo muchísimo daño pero muchísimo a siete estrellas totalmente usable no un personaje que tenga mecánicas molestosas pero sí que hace un huevo de daño ya te digo me enfrentaba a él a siete estrellas con doble cincay ability lo he visto y te hace un daño espectacular y desde que salió pues oye mira creo que a día de hoy puede ser incluso más usable o se puede llegar a usar más que el Goku Super Saiyan 4 Switch a Vegeta Super Saiyan 4 los monos porque al final como GT no se usa se han quedado ya que no que se han quedado de bytes pero bueno considero que lo único que tiene también es que cuando te encadenan un combo vale cuando tienes el 50% menos de la vida si no me equivoco que era te quedas sin ki vale te para el combo y eso molesta muchísimo vale así que lo voy a poner en el top 7 simplemente digo algo destacado de de ellos y luego pues pasamos al top 8 que en el top 8 he querido poner el goku blue que revive al 17 no este ya salió el goku blue que revive porque al final sí que es cierto que dirá mucha gente bueno es que el goku eso es una mierda a ver sí pero realmente es mejor que otros leyes límite hombre el goku blue que revive es mejor que a día de hoy un bellito blue un super bellito que cojan que es mucho mejor a día de hoy se usa más y es que es mejor obviamente es una unidad que te exige tenerlo en estrellitas rojas yo diría que por lo menos es tenerlo en dos estrellitas rojas o más y llevarlo con sus tres equipamientos buenos pero de ser así sí que es una unidad poderoso al final tiene una main ability buena vale porque pincha el main se quita la ventaja de color y te da te da cuatro cartas y te das anti cover puedes encadenar un combo largo vale sí que es cierto que se queda chiquita su defensa y tal pero bueno si lo llevas con algún bench pues es usable y sobre todo cuando revive con porque el ultra instinto señal hace un daño con el especial muy brutal que es lo que más destaca de este personaje además tiene anti cover por 40 con y eso es mucho y es permanente vale su especial move vale tiene daño de especial move 30% también tiene 50% reducción de daño del enemigo y anti-zami con el especial move y puedes combinarlo con su verde pinchas verde te dropea una cartita de 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 especial move vale ah pues no no te la dropea aquí más aquí más de 50 recuperas el medidor único 30% daño infligido propio 20% y anula la entrada ah pues no ah vale entonces ah vale perdón era con la main ability pincha main ability y te dropea una especial move con lo cual lo puedes combinar con eso vale la verde no te dropea la especial move pero sí que puedes jugar a pinchar la verde escucha que el rival se echa hacia un lado metele el especial move y deletear unidades entonces una unidad más pensada también para eso para para simplemente usarlo eso con el especial move y aprovechar su anti cover así que lo bueno lo voy a dejar en este en este top en el tope en el top 8 no nos faltaría el 9 que en el 9 voy a poner a black rose porque a día de hoy no se utiliza hay mejores opciones pero es un personaje que tiene anti zombie permanente vale decir personajes que reviven por ejemplo bueno que reviven no perdón que son zombies por ejemplo el zamasu azul pues este señor anularía todo eso y es permanente eso está muy bien y también pues el especial que tiene que se quita la de ventaja de color con el especial move le hace daño a cualquier personaje realmente la verde te atropea una especial move y tiramos nuestro especial no tiene ventaja de color perfecto tiene un ultimate muy poderoso según el número de luchadores que haya vale si hay solo un luchador fíjate ese 90% más de daño y es una unidad muy buena es una de las mejores fenkei que han hecho ya como digo se usa menos pero si todavía sería usable te puedes montar un equipo con él con rose ultra y zamasu y funciona perfectamente así que lo metemos en el top 8 en top 9 perdón y faltaría el 10 el último que en este caso ya meto algo que super saiyan 4 que también es una de las mejores en que han hecho sí que es cierto que no se usa gt pero lo puedes usar en un equipo de son family del linaje de goku como está aquí la aceptabilidad vale lo puedes usar con gohan bestie pan lo puedes usar de líder y con goku switch a freezer y el ultra extinto señal por ejemplo sería usable se puede usar al final un personaje que tiene tiene muchísimo daño vale tiene muy buen especial muy buen muy buen ultimate también la carta verde también está bien vale porque también te restaura vanis un 70% se puede quitar la de ventaja de color le obliga a cambiar de personaje rival 20% más de daño tiene muchas cositas y viene muy bien en el meta porque es totalmente antiguo kushicha freezer es totalmente anti gogeta blue así que lo pongo en el en el top 10 y bueno ya para terminar el vídeo leyes límites que me parecen también muy bueno vale que digamos pues ya seguirían por el top 11 12 13 pues también metería ya más para abajo pues algo han manco que ya que ni lo veo en el meta pero oye a cinco rojas como lo tengo yo con su platino en un buen equipo totalmente usable así que metería gohan manco los monos switch metería el ultra extinto dominado vegetable evolution vale estos pues son buenos pero ya están fuera de meta y se usa mucho menos luego ya pues metería goku super saiyan 3 del puño del dragón y luego ya pues iría más para abajo ya pues metiendo a personajes como los androides cooler vale cooler todavía por ahí no lo encontramos de vez en cuando y ya metería a personajes como gohan moro revival por ejemplo que ya necesitan pues un senkai no así que bueno pues lo dicho pues hasta aquí el top 10 leyes límite dejármelo en los comentarios cómo sería tu top 10 si se parece más al mío se parece menos o mi top cómo lo mejoraría qué personaje subiría qué personaje bajaría si te ha gustado el vídeo deja tu like facheros deja tu suscripción y nos vemos próximos vídeos de la como leyes hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembro si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis en línea especial los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para bastián sergio y fernando madrid yo lo yo y fabián otton ruiz con muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros del traigo un saludo para zumo alessander curri dio venguez matián nicolás brucha santiago fp y barrián 767 pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para david por un gudo joan forero dar revan se lee fabián rosenthal y ana ve diola pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido